50.15, si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche a las 10.30 usted tiene una no oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.